Una serie de despidos y, en consecuencia, nombramientos dentro de la Auditoría Superior de Michoacán fue denunciado por la diputada del Partido del Trabajo, Belinda Hurtado Marín. Bueno, yo tenía desconocimiento total y en eso uno se empieza a enterar. Entonces me llama mucho la atención que me empiezan a llegar mensajes, llamadas de personas, ¿por qué no decir lo que fueron despedidas? Y yo tenía desconocimiento, que estaban contratando personal. Por ahí una compañera diputada, no me acuerdo con exactitud las palabras, ella mencionó de que no nos dejáramos llevar de rumores. Pues no son rumores, o sea, es lo que está pasando. Entonces yo no me ando con rumores, yo no me ando con chismes, o sea, si les mandé ese mensaje a los diputados porque era algo que me constaba de personas que entonces tú ahí estuviste viendo con oficios donde les piden pues ya dejar su encargo y ahí les informan quiénes van a llegar. La pregunta es, ¿quién está metiendo a toda esa persona? Hay una gran responsabilidad si lo están haciendo, quién sea, diputados o auditoría, pero no se puede estar haciendo eso. ¿Dónde está la comisión inspectora? ¿O dónde está la JUCOPO? Entonces se supone que hoy va a haber reunión de la JUCOPO, bueno, no me acuerdo si hoy o mañana. Entonces el tema principal es ese, no son válidos esos nombramientos. Quien los está haciendo, desde aquí le digo, no son válidos y que asuman su responsabilidad. Si fueron diputados, qué lamentable. Refirió que dentro del chat en el que se encuentran los 40 diputados, se deslindaron algunos de los coordinadores parlamentarios de dicha acción que se ha concretado durante esta última semana y que asciende a 15 relevos. Me voy llegando, desconozco quiénes estén dando esos nombramientos, lo desconozco con esa actitud. Si es la comisión inspectora, ahí se deslindaron en esta conversación varios coordinadores, la del PAN, el del PT. La comisión inspectora. Así es. Entonces sería lamentable si lo hacen, porque bueno, entre asesores, directores, secretarios, secretaria técnica particular, son más de 15 espacios. Y lo que siempre se han pedido perfiles, y es lo que menos se revise. Se quitaron a la secretaria técnica, quitaron a la secretaria particular y llegaron nuevos relevos. Entonces, pues sería muy lamentable si lo hacen unos dos o tres diputados, pero más lamentable si lo hace auditoría. ¿Quién? No lo sé. No sé quién se esté tomando esas atribuciones. Y lamentable si están permitiendo esos cambios por parte de un diputado o una diputada. Hay una cucopa. En las imágenes que se han compartido a través de medios de comunicación, la diputada Margarita López Pérez, del Partido Verde Ecologista de México, denunció que los integrantes de la comisión inspectora a la Auditoría Superior de Michoacán dentro del Congreso local se encuentran agandallándose dichas posiciones. Con información de Laura Ábalos, Noti 13.